Hola a todos, soy Federico de Suena Tremendo. Hoy vamos a ver cómo reproducir SACD o Super Audio CD con Fubar 2000. Lo primero que tenemos que hacer es bajar el componente de esta página, que el link se los voy a dejar en la descripción. Hay que bajar el archivo, de aquí. Ahí empieza la descarga. Nos dice. Es un poco más pesado, van a ver, de lo que estamos acostumbrados. Ahí está. Lo bajamos. Y descomprimimos este archivo. Y luego, extraemos todo en la carpeta esta que nos dice. Muy bien. Una vez hecho esto, vamos a abrir Fubar. Y acá en Fubar 2000 vamos a File. Preferences, Components, e instalamos el componente que acabamos de bajar. En mi caso está en Descargas, Fub Input SACD. Este vamos a instalar, el que dice Fub Input SACD. Ponemos OK. Nos pide reiniciar. Aceptamos. Lo instalamos. Listo. Lo instalamos. Ahora vamos a configurarlo. File, Preferences, Tools. Acá tenemos SACD. Acá como modo de salida, voy a poner DSD. ¿Por qué? Porque mi DAC puede decodificar DSD. Entonces, con esta opción, Fubar le va a mandar el archivo tal cual está, sin procesar. De eso se va a encargar el DAC. Y esto lo vamos a hacer por una salida BitPerfect. Que siempre es lo ideal cuando lo que buscamos es fidelidad. Realizar las mínimas modificaciones posibles a la fuente. Donde dice Preferable Area, seleccionamos Stereo. Esto es porque a veces los SACD vienen con pistas 2.0 y 5.1. En mi caso yo no tengo un sistema 5.1. Tengo un sistema Stereo y me interesa escuchar solo en Stereo. Entonces, voy a decir que me marque solo esas pistas. Y voy a tildar. Editable Tags para poder editar el tag. Y que me guarde el tag con el ISO. Y después tengo que configurar la salida. Acá voy a seleccionar esta. DSD, ASIO y este es el driver de mi DAC. Acá donde dice Output Format, se quedan 24 bits porque mi DAC es lo máximo que decodifica. 24 bits. Se fijan en el manual del suyo y lo pueden cambiar a 16 o a 32. Pero bueno, para configurar esta salida tienen que tener instalados los componentes que vimos en el primer video. Así que si no lo vieron, mírenlo y van a tener que bajar ASIO. En el caso que no tengan ASIO, lo que seguiría es Whatsappi. Si no tienen ASIO, lo que sigue es Whatsappi. Pero lo dejan acá. En DSD, ASIO o Whatsappi, el nombre del driver. Y van a poder reproducir todo lo DSD que baje. Aceptamos, ponemos OK. Y ya podemos reproducir. Un tip antes de terminar. Este volumen que ven acá abajo tiene que estar siempre al 100%. Si no está al 100%, es como que no envía la señal y no van a obtener sonido de los parlantes. Eso me pasó a mí cuando estaba haciendo este video. Por eso se los digo. Y bueno, una de las ventajas de Fubar 2000 es que podemos reproducir. Fíjense acá. Reproduzco directamente el ISO. No tengo que descomprimir ni extraer la imagen. Ni montar la imagen en otro lado. Solo con el ISO ya puedo reproducir. Como así también. También, en este caso, los archivos DSF de tracks individuales también los puedo reproducir con este mismo plugin. Así que bueno, espero que les haya servido. Y nos vemos en el próximo video. Denle like, suscríbanse y cualquier pregunta, como siempre, es bienvenida. Hasta luego.